Y cerramos con este vídeo la serie de escuchadores de Swing. Hay más listeners de los que vamos a ver, pero digamos que en esta serie de vídeos hemos repasado los más interesantes, los que más veces vamos a necesitar en la vida real. Y el último escuchador que vamos a ver es el de ventana. El de ventana, así como muchos otros de los que hemos visto, se pueden aplicar a cualquier componente prácticamente, o al menos a unos cuantos. El de ventana solo se puede aplicar, como su nombre indica, a ventanas, o sea, JFrames. Y, bueno, algunas otras ventanas que probablemente en este curso no gestionaremos. Entonces, estoy en un constructor. Voy a aprovechar un ejercicio que hemos visto en algún vídeo anterior, que es una ventana lanzadora, que lanzo una ventana de login. Y luego esta ventana de login la he preparado ya para que cuando te hagas el login te devuelva y te dé la visualización de tu ventana anterior. Entonces, en esta ventana es en la que estoy, y esta es la que voy a programar, lo que voy a intentar es que cuando login me devuelva el control, y que como hemos comentado, ahora ya no es control de flujo, sino que es que me haga visible, activar alguna de mis características cuando login me vuelva a hacer visible, ¿vale? Entonces, para eso vamos a utilizar el evento, el escuchador de ventana. Entonces, tal cual, en cualquier sitio del constructor, estoy justo al final, hago un add window listener, lo hago a this porque estoy en el constructor, entonces this es mi JFrame, ¿vale? Y el window listener, lo que estamos haciendo siempre que hacemos escuchadores, y fijaos la cantidad de métodos diferentes que tiene, es de los escuchadores que más métodos tiene, el window listener, voy a ir quitando comentarios, mientras iros fijando, puedo ver cuando una ventana se abre, cuando se iconifica, iconifica quiere decir cuando la minimizas, y cuando se desiconifica, cuando se activa y se desactiva, cuando se cierra, y esto es un poco peculiar, cuando se está cerrando, y cuando se ha cerrado. Ahí podemos reaccionar justo antes de cerrarse la ventana, por ejemplo, si queremos controlar que en determinadas circunstancias la ventana no se llegue a cerrar, lo podemos hacer con este window closing, y cuando ya se ha cerrado, por ejemplo, pues desactivar algún fichero, o cerrar algún canal de comunicación cuando la ventana se haya cerrado ya. No me han salido muy en orden, si queréis los ordeno un poco, activación y desactivación, iconificación y desiconificación, y por otra parte, pues quizás los tres últimos, apertura, cerrándose y cierre. Entonces voy a hacer como he hecho en otros casos, simplemente para entender un poco cuál es el orden de ejecución. Voy a sacar simplemente los mensajes de cada uno de los eventos gestionables con este escuchador. Activación, desactivación, estoy poniendo los mismos nombres simplemente para que no suenen, pero obviamente a consola podría sacar cualquier cosa. Closing Y closed Ahí, ya lo ejecuto. Vale, fijaos que lo primero que hace la ventana es activarse, y lo siguiente que hace la ventana es abrirse. Si ahora por ejemplo la cierro, pues primero se closing, luego se desactiva, y luego se closed. Como os he dicho, este evento ocurre en el closing, digamos porque nos da la oportunidad de que antes de que la ventana se cierre, nosotros demos o no el permiso de que la ventana se cierre. Sin embargo, para eso habría que cambiar la manera en la que Swing lo gestiona. Fijaos que hemos hecho en prácticamente todos los ejemplos, este setDefaultCloseOperation. ¿Qué hace este setDefaultCloseOperation? Le dice a Swing lo que tiene que hacer cuando nosotros damos a la X en la ventana. Y en este caso lo que le hemos dicho es que haga un dispose. Bueno, pues voy a, para practicar un poco con este evento, voy a hacer otra posibilidad que hay aquí, que es do nothing on close. Esto lo que hace es que Swing de forma automática no hace nada cuando tú das a la X de cierre. Si yo no cambio ninguna cosa, fijaos que si ejecuto ahora, y doy a la X, ¿veis? Swing no está haciendo nada. Sin embargo, si me está llamando al evento closing, digamos que ha detectado que hay un inicio de cierre. Entonces yo en ese evento closing puedo decidir qué hacer. Por ejemplo, si hay determinados elementos que se han configurado en la ventana, puedo permitir el cierre. Y si no, pues a lo mejor saco un mensaje de no puede usted cerrar hasta que introduzca el login. Cualquier cosa de ese tipo. Entonces en este closing podría hacerlo. Por ejemplo, aquí voy a hacer un dispose. Y ahora sí que si cierro la ventana, al hacerse el evento de closing, se ejecuta mi evento de dispose. Y el evento de dispose finalmente desactiva la ventana primero y luego la cierra. Me he comentado que en este camino puede haber otros eventos como es el tema de minimizar. Esa minimización genera un evento de iconified y además de desactivación. Desactivación hace referencia a la ventana que está en curso dentro de nuestro sistema operativo. Cuando la vuelva a desminimizar, se desiconifica y se activa. La activación también ocurre cuando se cambia entre ventanas. Fijaos que si estoy cambiando entre esta ventana y la otra, estoy haciendo alt tap, mi ventana se activa y se desactiva, se activa y se desactiva, se activa y se desactiva. Digamos que estás recibiendo información de cuando tu ventana pasa a ser la ventana en curso dentro del sistema operativo. Y voy a aprovechar esto para volver de ventana a login. Cuando yo veo ventana a login, aquí hago un login y luego vuelvo. Fijaos que ocurre un evento de activación. Porque mi ventana vuelve a activarse. Entonces voy a aprovechar ese evento, el de activación, para por ejemplo aquí sacar un mensaje al área de texto de arriba. Y aquí puedo decir que hemos vuelto del login. Y aquí sí que podemos recuperar la información de lo que haya pasado en el login. Por ejemplo, teníamos un campo, un atributo, que se puede consultar. Voy a ir a mi ventana de login que tengo por aquí arriba. Es esta ventana. Si esta ventana la hago atributo, voy a construirme un atributo como he hecho ya algunas otras veces. Para poderla recuperar después. ¿Vale? Entonces, en lugar de hacer la variable local, la hago atributo. Y al volver de esta ventana a login puedo, por ejemplo, consultar si se ha hecho un login o se ha cancelado el login. Entonces, v2.get. Aquí tengo que ir a ver la ventana como lo hice. La hice así como rápidamente. Y le llamamos al método getInfoCierre. Fijaos que esto también pasa cuando heredamos la clase JFrame. Obviamente, como esto es una ventana, sigue teniendo todas las cosas que tiene un JFrame. Además de mis métodos nuevos, como es el caso de InfoCierre. Vamos a ejecutar esto. Fijaos que si... Vale, me he dado antes un error. Vamos a ver qué es lo que nos ha pasado. Un doble pointer exception. Vale, estoy haciendo un getInfoCierre de una ventana que probablemente no haya activado. ¿Vale? Porque veis que el evento de activación ocurre muchas veces. Y solo algunas de las veces ocurre porque vuelvo del login. Entonces, lo que voy a hacer aquí es un chequeo con una condicional. Si la ventana no es nula... Es que he vuelto del login y sería un buen momento para hacer que la ventana pase a ser nula. ¿Vale? Para no cometer erróneamente la suposición de que siempre que la ventana es distinto de nula es que estamos volviendo del login. Digamos que solo la primera vez que volvemos el login se va a producir esta situación. Y entonces ponemos a nulo esta ventana de manera que hasta que volvamos a ir al login, v2 va a ser de nuevo nulo. Entonces, la primera vez que se activa la ventana, v2 es nulo, con lo cual no se lanza este código. Ahora habrá el login. Mi ventana se ha desactivado. ¿Veis el evento de aquí abajo? Hago el login, yo que sé. Ah, esto no lo tengo programado. Login. Y ahora mi ventana se vuelve a activar. Y ahora sí se lanza este condicional. Mi ventana v2 es distinto de nula y he devuelto esta información. Si por ejemplo devuelvo del login sin hacer el login, sino cancelando, ¿veis? Que la información de devolución es false. Y esto cerraría un poco aquel ejemplo que dejamos abierto hace unos vídeos de cómo pasar de una ventana a otra. Bueno, pues estoy pasando ahora de una ventana a otra que hace el login y en el retorno aprovecho el evento de activación para hacer lo que sea que quiera hacer cuando vuelva de la ventana de login. Siempre tengo que tener, como en este caso, algunas variables auxiliares, como es en este caso v2, que es la que guarda la información de esa segunda ventana que en este momento acabo de desactivar, pero puedo todavía recuperar información aunque la ventana esté desactivada. El objeto sigue existiendo, con lo cual puedo recoger información como he hecho aquí con este GetInfoCierre. Obviamente, además, este GetInfoCierre también podríais devolver otras cosas como el usuario que ha hecho el login, su contraseña o cualquier otra información que esa hipotética ventana del login os quiera devolver. Y con esto cerramos los vídeos de los eventos. Tenemos más que suficiente para hacer prácticamente cualquier programa solo con los tipos de eventos que hemos visto en esta serie.